No tenemos los talleres trans para preescolares. No tenemos a Pedrito que le dice, Pedrito, vos tenés pene, pero te podés sentir Juanita, que tiene vagina. Y Juanita, que tiene vagina, le dicen, vos te podés sentir Pedrito, aunque no tengas el pene. Porque además, más adelante, en virtud de la inmunda ley promovida por Tabaré Vázquez, a los 13 años, Juancito se puede amputar el pene y Juanita se puede hacer una vagina en pene protésico. Esto es así. Te guste o no te guste, lee la ley, la ley trans. 19.674. Y no necesita consentimiento de los padres. ¿Por qué? Porque le metieron la trampa, toda una manga de tramposos, delincuentes. Le metieron el código de la niñez y la adolescencia. Cuando no le da autorización el padre, y va con un defensor de oficio, pagado por el pueblo uruguayo, funcionario de la Suprema Corte de Justicia, una Suprema Corte de Justicia mazónica, que le dice, usted tiene una ideología oficial. Es la ideología de la Agenda 2030. Pero ese caso del que no tiene consentimiento de los padres o adolescente, que quiere cambiar de género, va a juicio. Va a un proceso. Un proceso. Un proceso. El niño va con un defensor de oficio, los padres van con su abogado privado, y el juez, apretado. Vos decís que el juez ahí no tiene margen para... Déjame, déjame. Sí, sí. Además vas a quedar muy bien con el juzgado. El juez, apretado, compañal, compañal, sabe que los viejos de la Suprema Corte de Justicia le dijeron como dijeron. John Pérez, compañero mío de generación, John Pérez, inaugurando el juzgado de género de San Carlos, las sentencias del Poder Judicial tienen que tener ideología de género, dictarse en el sentido ideológico de la ideología de género. Violación de la independencia técnica, fascismo puro y duro de John Pérez, diciendo las sentencias tienen que tener esta ideología, como la Alemania nazi, como la Rusia stalinista. Así, esa Suprema Corte de Justicia tenemos nosotros, con la ideología de género, que es la ideología del imperio.